Ya lo maleante, ya lo demente, ya no falsante, ya delincuente que estén presente, ya esto es para la gente que los tira para solo. Yo ando, bajando, hasta el viso, llegando, compromiso, no ando, buscando. Buscándolo, búscala, búscala, búscala. Buscándolo, búscala, búscala, búscala. Seguimos, buscándolo, búscala, búscala, búscala. Seguimos, buscándolo, búscala, búscala, búscala. Boys, get it hard, I get it, I get it, I can get it, she can get it, we can get it, aha. Taking place in the paredes, when the... Homie, ladies, everybody, with a steady chopper. Boys, get it hard, I get it, I get it, she can get it, we can get it, aha. Taking place in the paredes, when the... Homie, ladies, everybody, with a steady chopper. Stop, usted no va para allá. Ataque, no lo mueva, no me digo, te maná. Cuidado que no te ponche, que ya ven a batear. La paz ya está llenada y la da, 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 da. Ready to dance, it will be up all night. Dándole chance a lo nuevo normal. All you gotta do, all you gotta do is, all you gotta do is just dance. Baby, all you gotta do, all you gotta do is, all you gotta do is just dance. Just heat it up and call it down.